Hola a todos, soy Buffmi y estamos en la parte 12 de los Sims 3 menos una familia. Y entonces seguimos dando las famas. Es que te quería saltar al colegio. A ver, empieza y vas a trabajar duro. Estar en tu día de... En tu mal día. Vas a trabajar duro. Y tu niña también tienes que ir a tu colegio. Ahora vengo a la fiesta. Ya te acabas de regañar tu padre. Aitor. Estás regañada. Ya te llevaste más con tu padre. No puedes ser Aitor, no puedes ser Aitor. Y vosotros me veis cuando pensáis nacer, llevamos un siglo con esta varilla aquí dentro. Y todavía no nacen nada ahí. Este es el embarazo más largo que se me ha pasado probablemente en la vida así. No lo sé. Pero ya es 3. Eso deben durar como 2. Y tú acabas de llegar tarde. Pero tú... Tú, 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 tú. Que vas, niño. Venga. Trabajo a tope. Eeeeh. Estamos todos muy mal. Eeeeh. Entonces. Sí. Vamos a hablar. Vamos a hacer hoy amigos. Porque... Estamos... Tenemos muy pocas amistades. Nos quedan dos días para el invierno. Bueno. No pasa nada. Nosotros nos asentamos muy bien. A este invierno. Así. Vamos a visitar a Cristina. Si tenemos que dar a luz en su casa. Vamos a dar a luz en su casa. No hay problema. Pero con tal de visitar a Cristina. Lo que sea. Lo que sea. Con que deberíamos de estar aquí. Eseharto. A ver. Venga. ¿Dónde estás Cristina? Quiero verte. ¿Por qué te llevas mal con Cristina? Acabas de asistir a tu primer día y casi tenéis deberes. Ah. Como... ¿Cómo le gusta a vuestros profesores amargados del día? Vamos, venga. Venga, hay aún. ¿Perdón de edad? Vale. ¿Tú qué pedida tienes? Bueno, no sé hacerte más feliz porque creo que hay una recompensa de aventura en la isla. No sé cuánto vale, pero creo que me pareció ver 5.000 que te convierte en sirena, creo. Es algo que te comparto que te convertiría en sirena. Entonces, seguramente a lo mejor ella no es la que se convierte en sirena. A lo mejor la compré a ella, pero se lo damos a su tía. Es lo que se tiene que tomar para convertirse en sirena. Porque a lo mejor creo que a ella le va a quedar mejor. Mira que casi te vas a parnear. La cama de Emilia y la de Esther. No es lo que tenéis en nuestra casa, pero bueno. Sabes que vamos a tener una casa nueva, ¿no? Una pluma y una pinta. A ver, portillea con ella. Ya hablas de la familia y amistoso. Abrázala. Amistoso anunciar embarazo. Amistoso. Oh, hay un loop con Zev. Eh, vamos a ver un momentito. Bueno, entonces, vamos a ver. Amistoso, abrázala de nuevo. Pero, a ver, a ver. Ah, sí, sí, ya no hemos hecho esto mucho antes. Entonces, más. No sé qué puedes hacerle más. Porquilleale, eh. Y es súper divertido. Póndale, contame una historia divertida. Divertido, pero no es para nadie. ¿No es divertido? Antes de ver, que lo army se había...반el. Cantz, 1992. NASSGUI, NUNE. Uh. Uh. Supresía algo muy asqueroso. ¿Bien por eso? No pues no, sea exacto. No, o sea 00 werden, super 17,ロ que deb 21. Cue collectivo. Otra vez en Isaiah, definitely no se para nadie. No, gracias, el que está el fr treasure you play. Fierten aquí a la jour de la vida. . Cada vez tú que la hablas deunya, te parece como el Gundame. De clash of US, raro un promise. Tú que sí, a losably are notes. ¿Por qué en tu nombre de KHTS? Bueno, no tienes ese Tengo este bicho aquí, Raro, y vamos a ver, a ver, un momento, tu casa, y vamos a poner este bicho aquí, y luego le cantas y juegas con él, claro que no habías jugado todavía con él, pero bueno, no pasa nada, porque tiene que crecer, aunque ayer a lo mejor no es, ok, que te ha pasado, has hecho mal, ah, ya empezamos con mal pie, bueno, vamos a mandarle un, a ella, vamos a mandarle un mensaje, no, a ella no, a ella mandarle un mensaje de esto, amistoso, a ella un poco de amistoso, a ella un mensaje de esto con foto, para que debes estar unas dos más juntas, una más mayor que otra, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿por qué te levantas? eh, ¿qué te pasa? Vámonos, le he mandado un mensaje, ya creo, ah, le vamos a mandar un mensaje a Marilyn, de los dos, entonces, ¿qué más por aquí? nada, vámonos al festival, ah, festival de otoño de la nueva fábrica, vamos a necesitarlo, por si damos salud, aquí tenemos el hospital, tal vez podríamos venir a consulta médica, igual, entre la cura, contra la gripe, y así de salud, pues tiene salud, ya, ya está, a lo mejor te dicen, pues, la consulta médica, anda a la luz, ya, no lo sé, quién sabe, nadie conoce a estos médicos aquí, vamos a ver qué te dicen, Marilyn, va, Marilyn, 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 no es Marilyn, tú ya has salido, vamos contigo, entonces, porque estos dos están con la viola, ¿qué quieres? no, no me voy a salir, no me voy a salir a nadie, porque vamos a matar una cambie, no me voy a salir, no sé, voy a salir, vale, a la gayuela, tal vez, o es la gayuela, aunque honestidad, pero antes podrías, a ver, picharte, y erfésicar se va a tienes, y vas a pescar eso, Limpiar esto, si, creo que es lo que ibas a hacer Ehh, igual estas a la misma en la natura PERFECTO Ehh Y tu estás junto, ya no has venido, ah, luego tienes que limpiar la jaula Bueno, limpias la jaula, y luego ya Eh, levantas Y jugadas a poner Y jugadas a malte No hay neveras en ese lugar ¿Cómo que no hay neveras? Seguimos neveras Eh, bueno, no se, le pasará Seguimos neveras y podrá, vale Entonces, para invitar al festival, que van a alcanzar todos Visita el festival de otoño Y tu la puedes, puedes venir para acá Uy, rubi nieve No es rubi nieve, es rubi sin blanca ¿A donde te vas rubi? Bueno, pues supongo que te vas No se a donde, pero te vas Tú eres Tatiana y no Bueno, vente para acá Y... Tú debes hacer Vos deberes Luego si quieres, te vienes para acá Vale, y tú cuando eso, también los deberes nuevos Que te vienes para acá Eh... También podrás invitar Afuera luego Vamos a hacer que vuelva con nosotros Pues, pero necesitamos a una niña que Que ponga las trampas a cambiar las historias que se lleven Realmente mal con sus padres Eso es lo que me hace falta ¿Por qué los dos pongan a estar en el que se dice? Pues, vas a volver a casa Sí, vas a volver a casa Te echamos, pero vas a volver Hay bastante mugre, cuidado Oh... Eh... Vas a participar un poco de dragones Bueno... Tú sabes lo que haces Sabes estar aún más gordos ¿Tú quién eres? Susy sin blanca Vale Te quedan 5 días Aquí te quedan... Todavía 12 Aquí está ella A ver A ver Y esto Sí ¿Qué? Aquí tienes, aquí estás Emilia Emilia a ti, ya estás aquí otra vez Es una niña rara de la familia Sí, no echarles con nadie Eh... Oye, podríamos sacarnos una foto No echarles con ella No necesitan un gato Nos vamos a echar una foto ¿Qué? 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 Espere un momentito Vale, eh... Entonces no vamos a hacerte una foto ni nada No, no te ves que eres un genocino Te ves que eres que... No chalas- Qué maniatos es... Con charlar con... Daichi Ah, otra... Otra muerta ¿Esto qué es? No, no muerto... ¿Qué? ¿Es fénix? Mierda que está... Está fénix Es una cosa... Hoy la ilustre una pareja ¿Me la conoce usted? Chumbata amistosamente con ella Margarita novato Amistoso como Tela Amistoso ¿Qué te gusta? ¿Como es un antio de los ancianos? ¿Como es un antio de los ancianos? ¿Como es un antio de los ancianos? ¿No es un antio de los ancianos? Bueno, en este caso Conocerla Vale, entonces, que quieres? Oh, que quieres Margarita no vato? Ella? Ah, no me diste, ni idea Pero por que no diste la anciana? Por que no si? Heather Chris Crosby Tu eres Underconcret? No, he visto Te has enterado Por que no te vi el culo? Mi costa no te voy a perder Vale, no voy a ir Y nosotros dos Tuve que Vaya, tu no das a mi pulmón, ok Yo no entiendo hasta así La verdad, no me la despidiendo Vamos a ver una Historia fantasma Nos va a contar esto con Tomorachi Munda, vente aquí Escucha la historia Escúchala tu también Cuidado, vente aquí Tú vienes Ya ha llegado el bebé Ya ha llegado el bebé Podéis ver que ya han llegado para allá Lleva al hospital 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 Y tú hombre no vas tampoco Te quedas ahí solo A ver, tú vete para casa Y tú estás en casa Vamos con la madre Que está dando a luz En estos momentos Aquí viene Ah, claro Los hospitales están aquí al lado ¿Para qué más? ¿Para qué más? Eh... Aquí está tu hijo Va a estar contigo en todo momento En este parto Eh... Y tú... Y tú... Tienes deberes Supongo que tienes deberes No se lo has hecho ¿Han los deberes? No se lo has hecho Chilelin Bueno, vamos a esperar Bueno, vamos a esperar Que nacen los bebés O el bebé No se lo que sea Hacer los deberes Con humillia Vale Felicidades por el nuevo bebé Una madre feliz Un niño Que no me queda exponerle Le voy a poner ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Eh... Bob Vamos a ver qué rasgos puede tener Quiero que sea un... Dementedictuoso, está bien Niña Isabella Isabella Mismo Bella Dos Buena y artística ¿Qué más? Bueno, aquí sale... Y ya sale con Bob Y ahora saldrá Oh... Bueno, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Sale su hermano con... Con el bebé Qué bonito Con la bebé, mejor dicho En cambio el padre Se está por ahí haciendo el tonto ¿Qué está haciendo? Eh... Vamos a echarle una foto a la madre también La recién mamá Con Bob Oh, qué bonito ¿Eres entonces? Creo que esto va a ser todo por el episodio de hoy Os agradezco por haberlo visto Nos vemos en el próximo Adiós ¿Qué más?